Trigueñita misionera Hace Areco Hueterí en mi interior dolorido Como un fuego encendido, necunú, pulpo y cuemí Siempre acaricio las horas de los bellos atardeceres Cuando lleno de placeres, ñaño, añúa, no huare Anamamo, pano y me Aquella dicha sin nombre, ajena de todo hombre Nendivea, asaba y cué Hoy cual niño solitario, un pordiósero sin rumbo Voy andando por el mundo, ajena de pípores O pijama no me ve, cruza el hombro e iré vagando Entre sueños aspirando, me potímine a cuan güe Entre sueños aspirando, me potímine a cuan güe Siempre acaricio las horas de los bellos atardeceres Cuando lleno de placeres, ñaño, añúa, no huare Anamamo, pano y me Aquella dicha sin nombre, ajena de todo hombre Nendivea, asaba y cué Yo sé que vives dichosa allí en Villa Florida Con nuevo amor, nueva vida, ma eres en buen cobia Me llante, papá, bailar, aquel amor sacrosanto Que todo era mi encanto, lle corazón erecua Que todo era mi encanto, lle corazón erecua Al consargar nuestro tiempo, de florecida existencia Canto la reminiscencia, merece y mandúa La topa, baby, aná Soy como aquel hijo yerto, en el calvario desierto Upe y saco se apretan